Mi nombre es Luis Rogero, soy violinista, tengo 59 años, integro la Orquesta Sinfónica Nacional desde hace 30 y pico de años y concertino hace unos 20 más o menos. Cuando era muy chiquito, yo soñaba, cerraba los ojos en el día de mi casa y me trasladaba al escenario del Colón. Y con la Sinfónica, además de la trayectoria musical, poder acompañar el desarrollo de la orquesta y la lucha constante de la Sinfónica por tener un lugar propio. Cuando yo ingresé ya había 30 años de no tener casa. Uno lo sigue luchando y lo hubiésemos seguido luchando toda la vida. Esta sala es un gran instrumento. Para los que conocen un poco de violín es como tocar con un Stradivarius. Es el Rolls-Royce de los autos. El CSKA para mí es la posibilidad de que todos puedan acceder a cultura de gran nivel. El que lo pueda pagar y el que no. Esto implica una política de Estado, donde se marca claramente un rumbo de queremos cultura para todos. Gracias. 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 Gracias.